Cuando en las calles siempre te veo Linda enfermera, toda de blanco Siento que mi vida se va enfermando Con un beso y yo no sé qué hacer Ángel que cuidas, vidas y amores Sabes que tú eres la flor que quiero Siento que mi vida se va enfermando Con un beso y yo no sé qué hacer Enfermera no me hagas sufrir Enfermera no me hagas llorar Cúrame las penas del corazón Enfermera dame de tu amor Enfermera no me hagas sufrir Enfermera no me hagas llorar Cúrame las penas del corazón Enfermera dame de tu amor Kevin Rodríguez Y con mi orquesta ¡Guardia, guardia, guardia! ¡Doño Barut! ¡Gubia! ¡Tito! ¡Y Adrián Rodríguez! ¡Sabroso! Se apareció en mi ventana La agarré con mucho amor No estaba abuelo, era uraña Me sentí su protector Ya era mía Todos los días cuidaba de ella Prodigándole mi amor Cuando de pronto una mañana Alzando vuelos se marchó Tenía dueño ¡Ay, qué dolor! ¡Y esto es el campo loco! ¡Girardo Trujillo! Vas a sufrir, vas a llorar Cuando te acuerdes Paloma ajena Te creí buena Ahora te marchas Y me dejas con mi pena Vas a sufrir, vas a llorar Cuando te acuerdes Paloma ajena Te creí buena Ahora te marchas Ahora te marchas Y me dejas con mi pena ¡Fuera! Y con mi orquesta Y el campo loco ¡Ay, ay, ay! ¡Gubia! ¡Grisel Rodríguez! ¡Gracias!